¡Hola mis cats! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a todos a mi canal. Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Ya hasta me olvidé. Hoy estoy mirando acá porque tengo todo acá. Hoy les traigo un mini haul, un review en realidad, de los paints de P. Louis. Chicos, estoy enamorada. No me compré todos de pedo, no sé por qué, pero estuve a punto de comprarme todos. Los amo. Así de fácil. Los paints son estos, ¿sí? Hay algunos que son en colaboración con Mama Mitchell, Mama Mitchell o Mitchell, que es un maquillador inglés, británico, y me encantan. Ahora les voy a mostrar todos los colores y les voy a contar qué es lo que me gusta, pero aparte me compré los scripts crisp finish, que son estos, que también les voy a mostrar los colores y les voy a contar un poquito más sobre la textura. En primer lugar, empecemos con los acid rain, que son los que son en colaboración con Mitchell. Estas son pre-bases, pero dado los colores, se pueden usar como sombras también. Se pueden usar como liner, se pueden usar dentro del ojo, en la línea de agua. Están realmente espectaculares. Se pueden usar como labial, porque sí, los he usado como labial. La fórmula de estos son... es seca, ¿sí? No es como la pre-base anterior, como esta. Esta pre-base tiene una fórmula más grasosa, por así decirlo. Y hay que topicarla un montón para que se asiente. Y esta pre-base solo admite que nosotros topiquemos la sombra, no que difuminemos. ¿Sí? Hay dos técnicas distintas. Una es difuminar y la otra es topicar para saturar el color. Esta solo admite topicar. Está buenísima, pero no les admite difuminar. Esta pre-base admite topicar y difuminar. O sea, son dos mundos. Es... encontré mi pre-base favorita del mundo entero. A ver, siempre usaba el Dermacolor de Criolan. El Dermacolor de Criolan está buenísimo, pero no seca, no llega a secar. Entonces hay que sellarlo bien, no da tanto para difuminar. Se puede difuminar, pero no tan bien como con estas. Estas pre-bases yo las aplico. Y si espero 60 segundos ya están secas. Entonces ni siquiera tengo que poner polvo. ¿Sí? Están secas. Pero a la vez, si yo topico la sombra, me permite saturar el color. ¿What? Sí, lo que escucharon. Me permite saturar el color. Entonces, eso es lo buenísimo que tienen. Chicos, va para la línea de agua. Adentro del ojo, ¿sí? La línea interna del ojo. Y no se corre. La línea externa del ojo. Y no se corre. Los labios. Y no se corren. Es una bomba. Realmente es una bomba. También es una prueba de agua. O sea, por eso los podemos poner en la línea de agua. Que no se van a correr. Están realmente espectaculares. Y estos crisp finish. También secan en 60 segundos. Tienen una terminación mate. Están como... ¡Wow! No sé por qué se llaman crisp finish. Y estos se llaman acid rain. Realmente no sé la diferencia. Me parece que es por el nombre. Porque no le veo mucha diferencia. Si les voy a ser muy sincera. Es como que... Los vi muy parecidos. Tal vez estos... Tienen como una consistencia un poquito más finita. ¿Sí? Pero los tengo que probar un poco más en profundidad. Ahora les voy a mostrar los colores. Para que vean lo que son. Y lo bueno... Es que vinieron con pinceles. Salía exactamente lo mismo comprarlos con los pinceles. Que sin los pinceles. Así que por supuesto los compré con los pinceles. Los nuevos acid rain. Venían con este pincelito. Que ahora se los voy a mostrar más de cerca. Es hermoso. Realmente está el P. Louis en dorado. Está como grabado. ¿Sí? Y es un pincel de corte. Pero divino. Divino. Súper. Parece súper preciso. Chatito. Ahora les voy a mostrar un poquito más en profundidad. Y después. Los crisp finish. Venían. Cada uno con su color de pincel. Me muero. Miren. No es re cutie. Me mato. Los acid rain. Que compré. Que son estos. Salían 14 libras con 50. Lo cual hacen un total de 19 dólares con 50 aproximadamente. Y estos crisp finish. Salían 18 libras. Lo cual hace un total de 24 dólares con 15. Algo así. Parecido. Al cambio. Por ejemplo. Yo ya había comprado acid rain antes. Así que me vinieron dos nada más con pinceles. Porque los anteriores los compré sin pinceles. Porque no estaba la promo. Así que me quedé sin pinceles en la primera promo. Pero bueno. No importa. Me traje los pinceles para la segunda promo. Así que vamos a mostrarles un poco los swatches. Los colores. Y como les digo. Son ideales para difuminar sombra. Para... Y como ya les digo. Son ideales para difuminar sombra. Para difuminar entre sí. Para hacer un look solo con eso. No necesitan sellar con... No necesitan sellar con ninguna sombra. Ni polvo. Ni nada. Difuminan directamente esos paints entre sí. Y quedan perfectos para la boca. Chicos. No saben lo que duran en la boca. Y tienen una consistencia cremosa. Al principio son cremosos. Y después como que se van secando. Entonces una vez que secan. Sí. Ahí. Ya está. Y lo que les recomiendo. Yo cuando me maquillo. Hago primero un ojo. Lo distribuyo bien. Y después hago el ojo. El otro. Cuando lo uso sobre todo como prebase. Porque si yo hago los dos. Y después lo distribuyo. Se me secó uno. Y no lo puedo difuminar más. Porque realmente secan. Lo mismo cuando lo pongo en la línea de agua. En la línea de las pestañas inferiores. Perdón. Lo pongo y lo difumino en el momento. Porque si no lo difumino en el momento. Estoy al horno con patatas fritas. No. Al horno con patatas. Así. Al horno con patatas. Sería una expresión de. No lo puedo difuminar más. Porque seca. Y me va a quedar la raya ahí divina. Así que sí. Nosotros decimos al horno con papas. En realidad. Pero yo digo al horno con patatas. Muy bien. El primero es Blanc Campas. Este es el que se usa como prebase de sombras. ¿Sí? En realidad todos se pueden usar como prebases de sombras. Y para cortar. Para cortar la cuenca. Pero este es ideal. Me sorprendió que se llamara Blanc Campas. Y me sorprende que en la página está muy blanco. O sea que yo me hubiera imaginado un blanco. Esta fue la única sorpresa que tuve realmente. Porque me esperaba un blanco. Sobre todo cuando veo el color de la caja. ¿Ven que el color de la caja sí? Y en realidad es un poco más claro. Ahí se parecen bastante. Pero es bastante más claro al color del brazo. Después tenemos Ibiza. Ibiza es hermoso para usar con un nombre lip. Junto con Ecstasy. Una bomba. Después tenemos Raver. Glow Girl. Ecstasy. Amo Ecstasy. Me encanta. Este lo uso muchísimo para la línea de agua. Nitro. También. Es un turquesa precioso. Porque no es ni verde ni celeste. Es turquesa. Y ahora empezamos con los Crisp. Este es Extra Spicy. Está buenísimo para cortar la cuenca también. Para hacer un doble corte. Este es Flaming Firecracker. Y este es Salty AF. Que es un celeste realmente. No le hace justicia el packaging. Porque es un celeste. Real celeste. Y para que vean los pincelitos. Este es uno de los que vino con los Crisp Finish. Miren lo que son. Súper finitos. Y la verdad es que están bien como... Bien marcados, eh. Y sí hay una gran diferencia con los que vienen con los Acid Rain. Este vino con los Crisp. Y este vino con los Acid Rain. O sea, es bastante más grande este pincel. Miren lo que es. También es bastante finito, eh. ¿Ven que está bastante finito? Sobre todo si uno hace así. Queda bastante, bastante finito. Pero... Este yo diría que lo pueden usar para un párpado más grande. Para cortar cuenca, por supuesto, ¿no? Y este para un párpado más chico. Ahora, si lo están usando como prebase. Como para poner la prebase. Con cualquiera de los dos pueden hacerlo. Yo sé que la pregunta para mi hermosa gente de Argentina. Va a ser... ¿Dónde los conseguí? Los compré en la página de P.Luís. Y los traje. Yo, como saben, solía vender importado. Maquillaje importado. Ya no vendo más. Pero lo pueden conseguir por revendedora. Sobre todo si... Sobre todo con encargo. Y en los demás países me imagino que lo mismo. En Perú. En México. Me imagino que también por revendedora lo pueden conseguir. Y si no quieren hacerlo por revendedora. Yo estoy segura que si traen tres. No más de tres. Porque si son más de tres. Los van a considerar para la venta. Y si los van a dejar varados. Yo creo que pueden tragarlo. Igual cerciorense. Pregunten. Yo no tengo la verdad absoluta. Pero pregunten. Y fíjense a ver si los pueden tragar. Y si no, como dije antes. Por revendedora. Y en los demás países también. Me imagino que por revendedora. Los van a poder conseguir. Obviamente Europa. Los consiguen en dos minutos. Porque está ahí. Son de Inglaterra. Así que. Los pueden conseguir sin problema. En definitiva. Me encantaron. Son mis nuevas pruebas favoritas. Realmente. Realmente. Son mis pruebas favoritas. Así que espero que les haya gustado el review. Y. Como siempre. Suscríbanse. Déjenme un like. Compartan los videos. Y nos vemos en la próxima. Chao.